... Muy buenos días a todos y a todas. Agradecer vuestra presencia en esta convocatoria... ...en la que pretendemos informar... ...sobre las resoluciones y bandas municipales... ...con motivo de la bajada... ...de la dirección de la cabeza a nuestra ciudad. Como todos comprenderán... ...se trata de un acontecimiento muy complejo... ...en cuanto a nivel organizativo... ...ante el evidente incremento de personas... ...que se van a producir durante esos días... ...esperamos que tengamos cientos de miles de personas... ...que nos visiten durante todos esos días... ...como digo, desde el día 22 de octubre... ...hasta el 5 de noviembre... ...siendo días especialmente delicados... ...el día de la bajada de la Virgen, el día 22... ...el día 30, que es la misa pontifical... ...y la procesión extraordinaria... ...y el día 5, que es el regreso de la Virgen... ...al Santuario por el Camino Viejo... ...tal afluencia de personas... ...conlleva la pertinente delimitación... ...y la regulación de las vías existentes... ...en nuestra ciudad... ...para garantizar seguridad y fluidez... ...tanto en el tráfico rodado y en el peatonal... ...especialmente en la zona de más influencia... ...que va a ser la zona de Santa María del Malaga Mayor... ...donde permanecerá el mayor tiempo... ...la imagen de la Virgen de la Cabeza... ...en este caso debemos regular el acceso y... ...la circulación tanto de peatones... ...como de vehículos en nuestro municipio... ...garantizando la seguridad... ...de todos los visitantes que tendremos en la calle de Andújar... ...por lo que vamos a establecer las siguientes restricciones... ...la zona de la Plaza de la Constitución... ...Plaza de España, Calle Feria... ...así como su acceso... ...permanecerá restringido al tráfico... ...siendo zona completamente peatonal... ...durante la permanencia de la Virgen de la Cabeza... ...en la Iglesia de Santa María del Malaga Mayor... ...como digo, ante la previsión... ...de las visitas que se producirán en las distintas jornadas... ...por supuesto, si se garantiza... ...el acceso de vehículos de residentes... ...de servicios básicos como la carga y descarga... ...e igualmente, los vehículos... ...sí van a poder discurrir a primera hora de la mañana... ...con el objetivo, sobre todo de cubrir... ...las necesidades familiares de desplazamiento... ...para traer a los niños al colegio... ...de los dos centros que hay alrededor, ¿vale?... ...este corte se va a hacer de forma total... ...el día 29, el sábado 29 de octubre... ...cuando se celebra la ofrenda de flores extraordinaria... ...en la Plaza de Santa María del Malaga Mayor. Como digo, una medida de la que somos conscientes... ...que puede causar algunos perjuicios... ...pero que es muy necesaria para garantizar... ...la seguridad de todas las personas. Igualmente, quiero informar... ...que la zona de la avenida de Enrique Moya... ...es la avenida que hay... ...yendo para la piscina cubierta... ...tenemos avenida de Lisboa... ...la rotonda de la fuente del recinto ferial... ...y luego la avenida de Enrique Moya es toda esa avenida... ...eso se va a establecer como aparcamiento oficial de autobuses... ...al igual que el recinto ferial... ...en el caso de que fuera necesario. Igualmente, los vehículos ligeros... ...también dispondrán de todo este espacio... ...para estacionar de una forma segura... ...cuando hables de autobuses... ...y de los vehículos ligeros... ...me refiero a todos los visitantes que vienen de fuera... ...esas dos zonas son las que se van a establecer. En cuanto a los establecimientos de hostelería y terraza... ...anunciamos la ampliación horaria de una hora... ...más durante el sábado 22... ...viernes 28... ...y sábado 29 de octubre... ...y el viernes 4 de noviembre... ...día en los que se espera una mayor afluencia de público... ...y en los que esperamos poder satisfacer la prestación de servicios... ...y el desarrollo de la actividad de este sector... ...que será beneficiario, muy beneficiario... ...durante, con esta medida. Como lo igual que ya hice durante la Junta Local de Seguridad... ...quiero hacer un llamamiento a la comprensión... ...y a la responsabilidad ciudadana... ...con el objetivo de que todos los actos programados... ...puedan desarrollarse... ...con total normalidad y sin riesgo... ...y para ello es necesario atender en todo momento... ...a las indicaciones y las normas... ...de los agentes de distintos cuerpos de seguridad... ...que van a formar parte del dispositivo. Estamos preparados para recibir, como he dicho antes... ...a esos cientos miles de personas en nuestra ciudad... ...y por ello debemos ofrecer lo mejor de nosotros mismos... ...con la hospitalidad y la generosidad que nos caracteriza... ...con el objetivo de que este acontecimiento histórico... ...que será el foco de atención mediática y devocional... ...de toda Andalucía transcurra con total normalidad. Muchas gracias a todos y si tienen alguna pregunta que hacer... ...samás a todos... ...no la segunda puntada. ...escribete a quien sea y Señor y exceptionally. ¡Hay que sentirme tu opinión! Loal de Dios... ...escribete a quien sea. !" Gracias por ver el video.